Bienvenidos sean de vuelta, esto va a tocar un peloco, hecho tu morro, y hoy volvemos con PRISION BREAK Y bueno ahora por fin ya hemos llegado a este capítulo 7, se vuelven las tornas Después de haber ido por el Aldo Scofield que nos ayudó para poder sacarnos todo lo de la compañía O sea, nos ha dado carta blanca para poder escapar y que la compañía no nos encuentre Ahora nos toca ayudar a los hermanos Scofield a escapar de aquí Se vuelven las tornas Faxton se queda sin tapadea cuando los pesquisas de Abruzzi sobre Trunk se tuercan Faxton recibe una visita sorpresa de Aldo Abruzzi que se le cuenta que fue Maxine quien ordenó su ejecución Y que la misión ha sido una farsa desde el principio El descubrir que la compañía lo persigue, Faxton decide ayudar a los hermanos a escaparse Unirse a su intento de fuga Pero nunca lo hemos visto a él en la serie, nunca lo hemos visto Me pregunto qué le pasó Pues vamos ahí A los dibujos Esos deben ser los planos ¿Por dónde los está conectando? El escape empieza en la celda Scofield y se va a ir a través de los cerdos Tengo que entrar en su celda para ver cómo va a salir Además, tengo que comprar un uniforme de guardia y lo sacarlo en los cerdos No sé qué están planeando, pero no puede durar que usar un uniforme de guardia durante un manhunt No sé cómo hacerlo Tengo que resolver el problema, Scofield está en el baño Su celda ¿Pues dónde está el oficial Gary? Ahí Pues gracias chicos por la información Gracias Sino, gracias Sino, gracias Sino Por si acá estoy ayudándose hermano, ¿me puedo unir? No Pues bueno, ¿y tú Sino? No Bueno, entonces me voy a elegir, voy a hacer mi propio escape Ya lo verán, será mejor que de ustedes, será mejor de escape de esta prisión que de ustedes Vaya lo van a ver, lo van a ver, pero antes de hacerlo quiero entrenar Ya hace tiempo que no entreno en esta cárcel, así que vamos a ver qué es lo que puedo hacer A mi boxeo, vamos allá Sí, puedo entrenar Bloqueo Siguiente Puñetazo Bloqueo Ay, tengo que llegar hasta que se vuelva grande el rojo Puñeto Otro Bloqueo Algo más Ya casi Vamos Quiero más entrenamiento Otro Vamos Toma esto Creo que esto voy a hacerlo camarada rápido Un golpe Vamos, vamos Toma esto Golpe Ok Bloqueo Vamos Sí Ya casi Ya casi está Vamos Golpe Al cabeza Puñetazo Golpe En la cara Bloqueo Ok, ya estoy llegando más Puñetazo Golpe Vamos Ya casi llega el todo rojo Vamos Ya casi Vamos, vamos Vamos Un poco más Toma esto Bloqueo Ya casi Toma esto Bloqueo No, maldición Listo Vamos Dame más puño Listo Otro Más Casi Ya casi Vamos Ya está Listo Ya está Por fin Me he tardado Me he tardado mucho en hacer esto Pero por fin ya tengo mi máxima musculatura Me pregunto si puedo pelear ahorita O todavía ya no Ya Ahora disculpa ¿Puedo pelear contigo? No Bueno, ya me largo Tengo mosquitos por todas partes en mi cabeza Y todavía no es porque huele mal Sino porque mi Sino porque mi cuarto es un poco húmedo Y también porque Dejo mi ventana abierta Porque si no no puedo respirar muy bien No, en serio Esta huevada Cada rato viendo mosquitos Me joden Me joden La verdad ¿Puedo hablar contigo, Kim? ¿Puedo ser peleador o no? Ok, 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 ok ¿Por dónde? ¿Dónde están para pelear, macho? Quiero pelear Ganar dinero Conseguir un montón de nenas ¿Dónde están? Lo de CT Esos no son los de... Sí, son amigos de Scofield No, no puedo pelear aún No, no puedo pelear ahora Así que vamos a hablar con el tal Gibson Gibson Ajá Púdrete Oh, vete a la mierda ¿En serio con quién tengo que hablar? Ahora vuelvo Ahora tengo que pelear Para conseguir Y ahí estaban ¿Por qué no me di cuenta antes? Macho, quiero pelear Hey, King Necesito una lucha Tengo un Orsonist en B-Wing Buscando alguna acción ¿100 dólares? No pequeño tiempo, chrita Necesito que sacarle una mitad de mil Y lo necesito rápido ¿Pues cuál? ¿Pues cuál? ¿A Bellic? ¿A Bellic? Ajá Ok, champ Claro Vamos a pelear con Bellic Esta vez Me vengaré Porque me robaste mi dinero Bellic Esta vez me vengo Oh, sí Me vengo de ti Bellic Esta vez te voy a dar tu puñete Ven aquí Tom Tom Mierda Toma Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Puño de paga Toma, toma Ahora sí Te crees grande, Bellic Ahora las tomas Pum, bitch Y este es el mejor guerrero de la prisión Matanza del cerdo Oh, yeah Ajá Sí Oh, vete a la mierda, Bellic ¿En serio? Ajá Ahí te vas a poner a llorar, Bellic Hijo de puta Te he ganado Te he ganado limpiamente Ajá Ahí tiene que Tú eres el rey, rey Cuélate en el patio tipe Sin ser visto ¿Cómo quieres que haga eso? Ni yo puedo Eso es más difícil Porque ahí está Bruce Y me va No, Bruce se fue Así que deben ser sus compañeros Que me van a estar jodiendo bastante ¿Por dónde puedo entrar? Por ahí Pero me va a ver Me va a ver Me va a ver Ese huevón de ahí Vamos Ok, está bien Tengo que ser rápido en esto Tengo un guardia aquí delante A ver, esto también es un guardia aquí delante Si verdad es un guardia aquí delante ¿Verdad o si no me escucha? 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 ¿Verdad o si no? Muy bien Muy bien Es hora de ser del tipe Sal del patio de tipe sin ser visto Eh, ¿Cómo quieres que haga eso? Sin que me vean Porque ahorita estoy con el traje y todo Vamos afuera A ver, ¿Qué encontramos por aquí? Mmm ¿En serio? ¿De qué carajo están hablando ustedes dos? Ok, vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a otros trabajadores Que trabajan por nada Ay, voy a tener que ir por ahí Otra vez Ay, esto se va a poner más feo Aquí voy Vamos allá Entra en la sala de descanso de los guardias sin ser visto Eso va a ser más hijo de puta Ya que ese es el lugar donde Scofield y los demás están haciendo sus planes Me confundo a cada rato con los botones Vamos allá Porfa, 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 porfa Que no se den cuenta, que no se den cuenta Que hay alguien No, creo que no Ay, 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 ay Vamos, 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 vamos A la mierda, tenía que haber uno Esconderse No, no, no quiero esconderme No, no, no voy a arriesgarme todavía Espera que se mueva Wow Wow, sí Soy un por Pro Vamos allá Mierda Me vio, me vio Me vio No quiero que se me vea No quiero que me vea Vamos, 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 vamos Mierda Tengo que tener cuidado ¿Por dónde ahora tengo que ir? Coño de la madre Coño de la madre Coño de la madre ¿Eh? ¿Sabes cómo los inmigrantes Están todo el tiempo Hablando en el teléfono Con sus amigos Coño de la madre Sí, así Se mueve, ¿verdad? No, acá tengo que entrar ¿No? Acá tengo que entrar ¿Es la cocina O dónde estoy? Maldito mosquito Mierda, Belic Coño, 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 coño Coño, coño, coño Que no me vea ¿Qué carajo? ¿Por qué me quiere ver? Ahí están las taquillas Tengo que hacerlo rápido Belic No te voltees Por lo que más quieras Espacio Tengo frente a Belic Y yo no quiero que me vea Mierda No, por favor Listo Una más Otra Una más Una más Una más Una más Una más Listo Ya está Tengo mi dinero Puto Tengo mi dinero Solo tengo que irme de aquí Sin que me vea Te estoy robando tu dinero Belic Enfrente de tus narices Hijo de puta Y tú ya no te enteras Tontainas Oh yeah Soy el mejor ¿Cómo se diría la palabra Que es cuando se tiene Que se roba dinero? Mierda Cámara de seguridad Toma esto Tengo que llegar Hasta las cámaras Y Chúpate el huevo Será mejor Que me vaya de aquí Rápido 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 Coño De la madre Tenía que haber uno Ahí ahorita A ver ¿Qué es lo que nos dice Ahora? Bien se ha ido Tengo que llegar Hasta el patio PT ¿Pero cómo? Coño 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 Que no me vea 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 Vamos, sube Ah, listo, lo logré Vamos abajo Bien, vuelve al patio de ejercicio sin ser visto Hola, Charles ¿Cómo estás? ¿No me vas a decir nada? Charles, este Charles es una estafa El otro Charles era mejor que tú Vete a la mierda por no decirme caso Hola a todos, somos compañeros de hace tiempo Pero como no me recuerdan Solo estoy yendo por aquí, gracias por todo Gracias, 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 vámonos de aquí Oh yeah, hora de devolver el traje Es hora de volver a mi antiguo trabajo Ser prófugo Si te pierdes, usa el mapa No me daba cuenta No usaba el mapa para guiarme todo este tiempo Soy un idiota Es hora de ir ¿Y por qué te pones así como si tuvieras chaleco si no tienes chaleco ahora, amigo? Vuelve al patio de ejercicio sin ser visto ¿Cómo quieres que haga eso? No tengo idea Ok, ahí vamos Por fin, por fin, no te des la vuelta 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 Chúpate esa Aunque me hayas visto Solamente he estado caminando Ok, ya tengo mi dinero Te lo voy a dar ahorita, Gary Ven aquí, ven aquí, ven aquí Te tengo tu dinero Pero antes quiero saber si puedo ganar No, ya no están Así que me vuelvo Vamos, vamos, vamos Gary, 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 Gary Gibson Gary Gibson, aquí está Ajá Dame mi maldita celda Si, ya, dame el módulo ¿Quieres? La celda Te preguntaría cómo Entra en la bandería Ok Sucre Entonces el que acaba de entrar Es tu primo, ¿verdad? El de la serie Según en la serie Él también necesitaba un traje De guardia de seguridad Y o este es el No, creo que este es el momento En donde ¿Cómo es esa palabra? Sucre le da su El uniforme de seguridad Que quemó por accidente Michael A su primo Así que vamos a entrar Una vez para poder ver Este debe ser su primo Cordis Déjame entrar contigo ¿Por qué no me dejas entrar? Concha Hola ¿Y dónde piensas que vas? Laundry Ajá No sin una bandería ¡Lo golpea! Ay, entra el edificio de la bandería ¿Cómo quieres que haga eso? Voy a tener que ir por detrás de Gibson Eso va a ser una mierda Mierda Creo que acá No, no es permitido entrar, ¿verdad? Sí, no es permitido entrar Así que vamos a tener que ser sigilosos Yo soy un sigilo Soy como una araña Aunque no sé si las arañas No hacen tanto ruido Espacio Este huevo no es tan jodido Pero bueno, vamos a ver Uno más Uno más Espacio Eso es Roba la identificación De cuadrilla de la bandería Estos son, ¿no? Estos son Concentrarse Esos son de ahí Perdón, no me di cuenta A ver Vuelve al patio de ejercicios Ok Vamos allá Vamos un poquito más Vamos un poquito más ¿Ya no puedo usar esta puerta? ¿En serio? ¿Cómo quieres que salga de aquí? Por acá, ¿verdad? Vamos allá ¡Mierda! ¡Me vio! Es que no me di cuenta Es que no me di cuenta ¿En serio? Eso es estúpido Yo me estaba poniendo en el cubierto Genial Tengo que esperar a que se mueva ¡No me ves, cabrón! Espéralo 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 Bien, bien, bien Entré Justo a tiempo Tal y como lo planeé Ahora, ¿por dónde? Vamos, 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 vamos Mierda Hay un sujeto ahí Ahí, justo ahí Que no se dé cuenta Que estoy aquí Que no se dé cuenta Que estoy aquí Que no se dé cuenta Amigo No estoy aquí Solamente estoy Verificando las tuberías Exacto Estoy verificando las tuberías Coño de la madre Vamos allá Ok Creo que ya tengo una idea Pero voy a tener que voltearme Porque no me fío De que pueda llegar De ahí hasta allá Sin que se me joda La partida Así que vamos Desde aquí Listo Amigo Ya te he dejado Dibro La radio ¡Caja! Mierda Tengo que volver Gracias por ser un idiota Pero más rápido Paxton Cuando se te cayó, ¿verdad? Entra en el edificio de correos Oh, mierda Voy a tener que ir A otro lugar, ¿verdad? Vamos, Paxton Sé que puedes hacerlo Concentrarse Hacia allá ¿Dónde están los otros sujetos? Ay, tiene que ser broma A menos ya estoy Al máximo De mi fuerza Así que no hay Tanto problema Vamos, vamos ¿Estás haciendo Conspiración o qué? Oye, ¿qué haces aquí? Concha de tu madre Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Todos están contra mí, hombre Ouch Vale, vale, vale Solamente quiero entrar El hombre Es hombre muerto Oh, oh Forzar Mierda Tengo que ser rápido Ahora el otro Mierda No, no, no Puta que te parió Ok, tengo que ser rápido Esta sí La tengo que ser rápido Mierda Ay, se acabó 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 Ok, ahora sí Ahora sí Ahora sí Esta sí Esta sí Puedo Sin que se dé cuenta Sin que se dé cuenta Peor que Siempre me pasa esto Sí, lo hombre Sí Evita las áreas iluminadas Cuando avances en un sigilo La verdad Esa parte es un poquito Más complicada Por motivos razonables Busca una forma De salir del taller Me pregunto cómo Mierda Cámara de seguridad Cámara de seguridad Eso estuvo cerca ¿Puedo entrar? Puedo entrar Ok, ahí veo una tubería Así que tengo que ir Por ese lado Las cosas amarillas O sea, las cosas amarillas Que hay aquí Como las tuberías Todas ahuevadas Son las que puedo usar ¿No? Y todavía concentrarse Entonces también Se empezó un poquito más Le hubieran dado más Complejidad al juego Pero no Tenían que usarlo Todo al más fácil Lo único difícil Son que no te vean Los sujetos O que son fuertes Es lo único difícil Que hay en este juego Ah, y los ¿Cómo se podría decir Lo de la secuencia De botones? Así le llamo Porque no sé Cómo se llama realmente Por ahí arriba Tengo que ir No, espera, espera Hay una secuencia No me digas Que tengo que ir Por ahí abajo Por favor Dime que no Dime que no No, no, no Quiero ir No quiero ir No quiero ir Ok Vamos abajo Eso Por ahí Tengo que entrar A esa puerta Coño de la madre Hay un sujeto Yo ni me doy cuenta Que estaba ahí Yo no me doy cuenta Ok Despacio Estos sujetos Policías de esta prisión Son unos hijos de puta En serio Todavía se quejan De que hayan perdido Sus trabajos Porque acá Dos Como siete Ocho Bueno, ocho Y con este Son nueve personas Que quieren escaparse Y no se dan ni cuenta En serio Es una mierda O sea, este país Esta prisión De Fox River En serio Es una mierda Ok Ok, ahora tengo que subir De vuelta Creo, ¿no? Eso no Estoy escribiendo Esta una forma formal Tenemos que Un nuevo electricio Eh, no se, amigo Pero sí Va a voltearse Ahora sí Que tengo que revisar Vamos Vete, 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 vete Que necesito entrar por arriba De nuevo, creo Eso es Solamente vete Uy No me viste, amigo No me viste Es hora de subir Sube, 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 sube Sube, sube Sin tener cuenta Ahora, ¿por dónde puede? No sé Ah, creo que es por el mismo lugar, ¿no? Por arriba Por acá también tengo que ir, ¿no? Creo No, no me acuerdo No me acuerdo Si es por aquí o algo Porque no sé La verdad Así que vamos a intentarlo Si no, ya no pierdo nada Porque Sí, por aquí es Vamos, vamos, vamos Trepar La concha de su madre ¿Por qué? ¿Por qué siempre me encuentro Con estúpidos Que quieren hacerse Esas cosas? Uy, joder Tengo que llegar a esa ventana Y hay sujetos aquí Tengo que llegar Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Bájate, Faxton No es que tienes que Tengo que llegar hasta el último Para poder hacerlo Solo bájate, Faxton Coño de la madre Coño de la madre Hay un sujeto ahí Ay, coño Ay, coño, 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 coño Y no me doy cuenta Por donde tengo que ir Ya sé que es por la ventana La puta madre que te parió Pero Ay, mierda Mierda, 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 mierda ¿Por donde tengo que ir? ¿Es aquí o no? ¿O es por el otro lado? Si es por el otro lado Me cago en todo Me cago en todo Es por acá, ¿no? Vamos, 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 vamos Un poquito más Vamos Eso aquí Y listo Voy a tener que bajar, ¿no? No, no, no ¿Directo puedo llegar o...? No, sí voy a tener que bajar Maldita sea Vamos, baja, 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 baja ¿Me podrán ver? Espero que no Espero que no Coño de la madre Espero que se pueda abrir esa puerta Sí, se puede abrir Ok Hora de hacer Volteretas La concha Casito y me atrapa Uh No me ataparán tan fácil Casito y me atrapa Vamos Solo tengo que abrir La concha de sumar No, ¿quién me vio? ¿En serio? Te pones a hacer esa estupidez Justo en el momento Menos inoportuno En serio La concha Vamos, 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 vamos Joder, 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 que no estoy aquí Vamos, vete Mosquito del diablo Está por acá No me deja concentrarme a veces Trepa Ok El tragalos, el tragalos, el tragalos Me largo de aquí Mosquito del diablo No me atrapa tan fácil Entra en el conducto conjunto cuarto de calderas Ah, claro En el calderas me había atrapado, ¿no? Vamos allá Vamos, vamos, vamos Algo me dice Algo me dice que aquí hay Sí, había un sujeto de las vigilancias Lo sabía Uh No me vas a tapar tan fácil, macho Sobre todo que ya estoy cerca Quítate los binoculares Quítate los binoculares Perfecto Coño, coño, coño Tú ya me puedes ver, ¿no? Vamos Quítate los binoculares Te cansarás la vista Vamos, vamos Paso Ya casi llego Solo un poquito más, macho Solamente mueve un poquito más Y ya lo logro Eso es Eso es, macho No, 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 no Por dónde tengo que ir Ahí Coño Tanto agua para poder ir a un solo sitio Vamos, vamos, vamos Vamos Coño, 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 coño Que no me vea, que no me vea, que no me vea Pero notes Uy, joder No tiene que verme No tiene que verme No tiene que verme No tiene que verme Por favor, que no se dé la vuelta Que no se dé la vuelta Uy Pero por dónde quieren que vaya En serio Por ahí No te des la vuelta 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 ¿A quién están llevando? Creo que están llevando a Barrows o no No, no me acuerdo La verdad Ya me hace tiempo que no vi la primera temporada Vamos allá Entrar Ah, por las tuberías Vamos allá Recuper la identificación Ok Es hora de encontrar mi identificación Pero cómo No lo sé Ok ¿Por dónde? ¿Por el mismo sitio? ¿Por ahí arriba otra vez? Concentrarse No, 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 no Tengo que ir por arriba ¿Por dónde? No, tengo que ir por ahí Sí Entonces voy a tener que ir por ahí Coño Y el sujeto está ahí Limpiando el escalder ¿Por qué tienes que limpiar este lugar Si sabes que va a estar lleno de vapor? ¿En serio? No, hijo de Voy a tener que usar esto, ¿no? Sí, voy a tener que usarlo Me pregunto si hace Se hará bulla Si lo hago muy rápido Sí, se hace bulla Se hace bulla Se hace bulla Se hace bulla Coño, coño, coño Coño, coño Coño, coño Coño, coño Coño Cárate ahí Ratas de miercoles Hay un montón ¿Y qué es esto? Ratas muertas? Qué asco Oh, joder No, no, que no se dé cuenta que estoy aquí Que no se dé cuenta Joder, 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 joder Vamos Muévete para otro lado La concha No te vas a mover, ¿verdad? Muévete Ya, listo Se movió ¿En serio? Salte, 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 salte Camino tranquilo Tranquilo y poderoso Vamos Por aquí Por aquí se puede ir ¿Por aquí se puede ir o no? Espero que sí Vamos Antes de que me encuentre Ahí está Esa es la tubería Por ahí Por ahí perdí mi identificación Así que vamos a por ella Venga Necesito mi identificación Amigo Tom Faxton Lo tengo Trabajador del TP Mierda Tiene que haber uno ahorita Y todavía me dice que puedo ir por esa escalera Pero ¿por dónde, macho? Que no veo nada Joder Ay, joder, ¿en serio? Vamos, muévete Por aquí No, por favor ¡Soy pro! Vamos allá Joder, joder, joder ¡Hey, tú! ¡Mierda! ¡Oh, oh! ¡Ceque la válvula superior! ¿Vale? Mierda 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 Ah, no sé ¿Qué pasa? ¡Ceque la válvula! ¡No sé qué pasa! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! 5300 Y algo Y algo ¿Qué? ¡Oh, oh! Ah, 50 5350 Joder, joder, joder Por favor, no se den la vuelta Por favor, no se den la vuelta Por favor, no se den la vuelta Por favor ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Por favor, Paxson Hazlo más rápido, por favor Sé que no se puede Pero sí, por favor Vamos Ok, ahora solo tengo que hacer lo mismo Que pasó antes Y podré largarme de aquí Pero esta vez por las escaleras de arriba, creo ¡Vámonos! Tengo que ir por ahí arriba otra vez, coño Vamos, vamos, vamos Llegamos 27 minutos Pensé que donaría más hacer esta mierda ¡Oy, joder! No me asusten así, por favor No me asusten así Vamos Ya no puedo ir por ahí arriba, sí No, ya no puedo ir por ahí arriba Así que vamos a tener que concentrarse A ver La puerta Tenía que ser una puerta Vamos a entrar ¿Qué tenemos por aquí? Y otra puerta Puedes usar los armarios para encontrarte de los guardias La verdad ya lo he estado usando desde ahora Estamos en el capítulo 7 No sé por qué están usando esos mensajes Que ya sabemos que Toitos esos Vuelve al patio del PTP Mierda, tenía que ser ¿A dónde tengo que ir? Por ahí Mierda Salta Por favor, no te hagas ser estúpido Coño de la madre, coño de Mike Ahorita me ve, ahorita me ve, ahorita me ve Ahorita me ve Esconderse Salir Ay, coño Salta Sube Ya casi llegamos Trepar Abajo Lo logré Lo siento, Charles Lo sé Está bien, está bien Charles Ajá Tengo que escapar de aquí Gracias, Charles Mal hecho Gracias Es hora de escapar de aquí Lo más rápido Mierda Tengo que... Hueva al patio de ejercicios Es lo que intento Lo que intento Tengo que salir de aquí Coño de la madre Vamos, 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 vamos La doctora Tancredi Está por aquí, ¿verdad? Aunque no se parece mucho A la personaje Pero... Yo ya sé por qué Porque este Como no es una personaje principal En la primera temporada Somente le hicieron como Segundario A la doctora Tancredi Aunque ya sabemos Que ella es más importante De lo que se ve Y todavía no se parece En nada Ella es más rojiza Que pelirubia En serio Vamos por acá Rápido Hay que llegar No me importa Voy corriendo Voy corriendo Voy corriendo Voy corriendo Ya casi llego Casi llego Casi llego Estoy en el patio de recreos Amigos Sí No, no quiero pelear Ahorita Ya me he ganado 500 dólares Y me los acabo de gastar En un solo celda Así que ya me largo de aquí Hola, Charles No ha sucedido nada En tu espalda Así que tranquilo Vamos a entrar Tengo mi carnet Ok, gracias Ábreme la puerta Perfecto Vámonos aquí Concentrarse Esa debe ser La ropa de los guardias Vamos Tengo el uniforme Es hora de sacarlo En el sello Ajá Listo Es hora de devolverlo Sal al patio de ejercicios Me llevo tu uniforme Y nadie me hará nada Porque soy un pro En la cárcel Cabrones Soy un pro Soy un pro aquí Nadie me puede vencer Yeah Me largo de aquí Hola, amigo ¿Cómo está? Ah, bueno Es hora de hablar Hola Fresh linens for the kitchen, boss Ajá Keeping your whites They white as packs Sí, lo sé Es que soy Ya sabes Esas personas que les gusta Ver todo limpio Ya saben Entra a la cocina Es hora de hacer mi trabajo Tan, 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 tan Lo digo por copyright Ok, es hora de llegar a la cocina Dejar esto en las tuberías Y listo Pero ¿Por qué no subo? ¿Por qué carajo no subo? Ahora sí a subir ¿Ah? Es hora de ir, amigo Háganlo Oye, espera No, no No, esos son míos Yo quería llevarlos Ay, por favor Ay, ya hay que joderse Me acaban de robar Toda la, la prenda De la policía Ah, ahora voy a tener Que hacer otro Escobullimiento Para poder encontrarlas Esto va a ser Pónderse más difícil Hasta con el uniforme Sí, voy a tener Que entrar, ¿verdad? Y forzar Lo sabía Despacio Uno menos Otro menos Ya casi Uno menos Listo Ya entré Coño Ahí está el sujeto Con las prendas Mosquito de miércoles No vas a dejar en paz ¿Verdad? Coño Ah, la atrapé La atrapé el mosquito Este coñazo O sea Los mosquitos Me están jodiendo Bastante la vida En serio Coño Sí, hay un sujeto ahí Vamos Volteate Volteate por lo menos Por favor, volteate Te lo digo en serio Volteate Perfecto Coño de la puta Que te parió No Pero ¿por dónde entonces Tengo que ir? Porque este sujeto Va a estar caminando Por ahí Por todo Lo que le da gana ¿O es que se puede Saltar por allá? Voy a intentar Saltar por allá Creo que se puede O sea No tenía que ir Por este camino En concreto Sino ir por atrás Y no hay paz Así que tenemos Que ir directo Hacia allá ¿Por qué ser estúpido A veces? En serio ¿Por qué? Ok, es hora De salir de aquí Ah, no ¿Cómo se puede ir tan lejos? Yo que no me doy ni cuenta Sería tarado Ah ¿Cómo odio esto? Ok Tú solamente date la vuelta Y yo ya voy a entrar Ven esto Y solamente tengo que Mierda Hay cámaras de seguridad Vamos, vamos Ya casi, ya casi, ya casi, 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 casi ¡Volteate! La otra ¡Volteate! ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Creo que sí Creo que sí Por aquí tengo que entrar ¡Mierda! Coño Que no me vea No, por aquí no puedo Tengo que ir por el otro lado Tengo que hacer lo mismo Que hice antes No me viste Yo casi Carajo ¿En serio? Poli Tenía que quedarse ahí Volteate, por favor Coño, 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 coño Concentrarse Las prendas están ahí Tengo que alcanzarlas Vamos, vamos ¿En serio? Quitaron la tubería Justo cuando quería usarla Hay que joderse Acá está Dame la prenda Deja el uniforme de un alcantarillado Coño, 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 coño Con la madre Por favor, por favor, por favor Por favor Hecho Es hora de salir de aquí Y esconder este uniforme ¿Pero cómo? No tengo idea ¿Forzar? Hay que joderse Hay uno ahí, ¿verdad? Coño Ahorita viene uno Tengo que salir de aquí Rápido ¡Ay, por favor! Uno más, uno más ¡Ahí viene! ¡Listo, ya me voy! Coño, 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 coño Me escondo, me escondo, me escondo Porque sé que ese poli Va a entrar por esa puerta ¿Va a entrar por ahí o no? Oye, me caso ¿Vas a entrar por ahí? No, no creo que voy a entrar por ahí Así que vamos de vuelta Ay, por favor ¿Es en serio? Escóndeme Coño, 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 coño No, no, no Por favor, no abras la puerta No abras la puerta, por favor Por favor, no abras la puerta Por favor, no abras la puerta Te lo ruego Por favor, no abras la puerta Carajo Ay, no, por favor No, 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 no En serio, en serio, en serio Solo vete Solo vete Puli de miércoles Vete Bien Esto ya se pone un poco intenso En serio Oh, mierda No me digas que tengo que entrar ahí Mierda Tengo que entrar ahí Joder No me viste No me viste No estoy aquí No estoy aquí ¿Por dónde tengo que irme? Por las tuberías Ok Creo que aquí es la tubería Donde puedo tirar Sí, acá Listo Tiré el uniforme de policía Vuelve al patio de ejercicios Pero Qué mierda, amigo ¿Cómo quieres que haga eso? A ver ¿Puedo entrar por aquí? No, no puedo entrar por aquí Así que tengo que ir por atrás Joder, amigo ¿Ahora por dónde? ¿Por el mismo sitio? Está cerrado Y por ahí hay un poli Ok Voy a entrar por aquí Listo Joder Hay un sujeto ahí Tienes que ponerte a limpiar Joder 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 Ok Ok, la puerta está abierta Date la vuelta Bien Ahora solo tengo que entrar por ahí otra vez Coño Hay un sujeto ahí Salte ¿Qué pasó? ¿Ahora qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me he bugueado? ¿Me he bugueado? ¿Me he bugueado? No puede ser Creo que voy a tener que intentar que me atrapen ¿Verdad? Porque no se puede reiniciar esta cosa Así que Atrápame, atrápame, atrápame Ya listo Ya me atrapó No sé qué pasó Me bugueé Me bugueé ahí Y no sé qué mierda En serio Esto no me pasó antes Esto no me pasó antes Y creo que una mosquita acaba de entrar en mi boca ¿Y por qué siempre me pasa esto? Ok Acá no voy a hacer eso Voy a seguir caminando nomás Soltar Soltar Mierda, cámara de seguridad No, no, no te voltees aquí Por favor, no te voltees Coño, 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 coño Lágate de aquí Joder, 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 joder ¿Puedo salir por aquí, por favor? ¿Puedo salir? Sí, sí, me puedo ir Me puedo ir ¿Puedo lograrlo? ¿Puedo lograrlo? No, no lo voy a lograr Hay un sujeto ahí Y los mosquitos me están jodiendo En serio ¿Qué mierda van con los mosquitos? Ay, comencé a comprarme esas cosas Que son para que se mueran los mosquitos ¿Cómo se llama? Es, creo que se enchufa Pero no me acuerdo cómo se llama Ok, hay un sujeto ahí Que no me da mal Me da mucha mala espina Así que me quedo por acá Ahora me voy caminando Porfa, no te des la vuelta Te lo ruego No te des la vuelta Ya casi salgo Oh, sí Eh, ya me voy Claro Hola Sí, estoy muy cómodo Sí, lo logré Las partes con la luz roja Son inflaqueables Ok, todavía no hemos llegado Hasta el punto de control No sé cuándo llegaré Porque estoy cansado Ok, ahí está Sucre Y ahí está Ahí soy su nuevo compañero Ahí está Listo Puedo salir por ahí Hmm Es hora de escapar de aquí No me atraparás tan fácil Scofield Ajá O sea que quieres que vaya ¿Qué pasa, Paxton? ¿No puedes dormir? Debe ser algo que comí La próxima vez Pese a ordenarlo De un menú diferente Ya, tranquilo, macho Tengo que salir de aquí Sin que se note Ahorita creo que estamos En el episodio En donde el primer plan De fuga No funcionó Y Sucre tiene que Atapar el hoyo Que está debajo de ellos Es ese plan, ¿no? Porque eso es lo que pasó En la primera temporada Hasta donde sé Creo que eso es Lo que está sucediendo ahorita Joder, vamos ¿Cómo no te puedes subir Por la esquina Y tienes que subirte Desde ahí nomás Es lo que no entiendo Maldita sea Joder, hay alguien aquí No, no, no Está abajo, está abajo Está abajo Salte Tengo que llegar hasta ahí Hmm No, ya me puedo concentrar Otra vez Coño, coño, coño Coño, coño, coño Coño, 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 coño Por favor ¿Cómo se iba a saber Que estaba ahí? A ver Sí, tengo que llegar Hasta esa parte Y ahí está el huevón Agáchate, agáchate, agáchate Solo baja ¿Quieres? Bájate Bájate, vamos Listo Venga Hay que irse de aquí Joder, ¿en serio? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y hay un huevada de electricidad Genial ¿Cómo hago esto? Maldita sea Es en serio Vamos Despacito Ya casi Ya casi Ya casi Ya vamos 40 minutos Y aún no he terminado Esta parte Ahorita va a subir De seguro Este huevón Lo conozco Va a subir de nuevo Después de revisar Otra vez Listo Desconecta de una vez Vamos, vamos, vamos Listo Se fue la luz Uh Es hora de salir de aquí Vamos allá Vamos Encuentra la ruta de escape De Scofield Creo que es por acá abajo Amigo Sí, es aquí Vamos Aquí está Han avanzado mucho Desde la última vez Que estuve aquí Aquí no hay nadie Así que voy a poco Re tranquilo Vamos, vamos Uh oh Parece que tuvo Sus pleitos Vamos Más rápido Más rápido Más rápido Ok Ok, a subir Vamos Ay, pero sube Maldita sea Saltar No, 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 no Ay, joder En serio La concha Sube Eso es ¿Por dónde estoy? No sé Sube al tejado Hay que joderse En serio No, se puede ver Desde ahí Maldita sea Yo pensaba que no Ok Tengo que esperar A que se den Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Joder, joder, joder Pero me estuve ocultando Por favor Por favor Por favor Por favor Que no se den cuenta Que no se den cuenta O sea, van a voltearse Hasta acá Cuando estoy llegando ahí Se voltea Y no es buen momento Para hacer eso Ok ¿Se nota que estoy ahí? No, aquí no se nota Así que tengo una posibilidad Tengo que caminar tranquilo Y cuando se acerquen Aquí como en este momento Tengo que ocultarme así Y esperar a que venga Coño, 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 coño No se nota, ¿verdad? Por favor Dime que no se nota Que no se nota Que no se nota Que no se nota No se nota Vamos, vamos, vamos Vamos Ok 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 No, no, no Sube Vamos Pero más rápido Paxton Sube Eso es Tengo que llegar hasta ahí arriba Y hay polis ahí Esto no se va a poner bien Perdón Mierda En serio hay polis ahí Mierda Hay un pinche Mierda En serio ¿Quién me vio? La maldita luz Mierda 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 A subir Joder 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 Ahí viene la luz Ahí viene la luz Ahí viene la luz Sube 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 Wuhuu Lo logré Ahora ¿A dónde tengo que ir? Ah, sube Desciende Desciende hasta el patio principal Mierda En serio Ahora tengo que descender No, ahí no Sube Hay una maldita luz ahí Trepar No, no No, sube, sube, sube No, pero quédate ahí al otro lado Puta que te parió No, no, no Ahí no, ahí no, ahí no Es acá, es acá, es acá Vamos Ve ¿Cómo? Vamos Sube de nuevo Sube de nuevo Además todavía este no es el lugar Era acá entonces Vamos Ahí más Ahí nomás quédate Ahí nomás quédate Espero Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá No hay todavía Abajo Ahí por favor En serio Ay, por favor En serio Pero si ya estaba moviendo Y no No quería moverse En serio No quería moverse Coño Tengo mosquitos en la boca Pero como mierda 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 Ahí nomás quédate Ahí nomás quédate Ahora sí Vamos, vamos, vamos Vamos Pero por favor Baxton Uy 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 Casi 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 Me atrapa Ahora sí Tengo que correr Aquí hay un montón de luces Desde la última vez que Scoffrey se escapó Me ha hecho más La vida más imposible En serio Coño Tengo que evitar las luces Como sea Vamos, vamos, vamos ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Coño Aquí también hay una luz Por acá, ¿no? Joder ¿Qué pasó? Abajo 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 Belic Coño Belic ¿Qué pasó? Ay, mierda Ay, mierda Ahorita me ve Ahorita me ve Ahorita me ve No había nadie, Belic Tú solamente vuelve a tu sitio Joder 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 Ahorita me ve Ahorita me ve Y tengo Ay, joder 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 Con las luces Joder Con las luces Y una cámara de seguridad ahí Perfecto Que no me esperaba Chúndate Forzar Tenía que ser Belic Tenía que ser Belic Vamos Una más Perfecto Lo logré Roba tu ficha ¿Cómo quieres que haga eso? No, en serio ¿Cómo quieres que haga eso? Joder 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 Posada Mierda Ay, no hay nadie Coño de la madre Coño de la madre Coño de la madre Coño de la madre Date la vuelta Por favor Date la vuelta Date la vuelta Chícate Joder Joder No, no, no ¿Cómo pasó esto? Joder No puede ser Tengo que deshacerme las cámaras Y hay sujetos por todas partes No me ven Son los peores policías que he visto en mi vida En serio Son los peores Y hay un sujeto ahí Sentado como nada Y hay una cámara aquí Que no me va a dejar ver nada Forzada No me atrapas tan fácilmente Ja, ja Pero qué mierda Tengo que ir por aquí, ¿no es cierto? Entremos Ok, ok, ok Mi ficha, mi ficha, mi ficha Ahí están los afiches Es hora de sacarlos Sal de mi estación ¿Dónde está mi afiche? Uh-oh Tengo que salir de aquí ahora Ok Chígate Cámara de seguridad Joder Perfecto ¿Pero por dónde puedo escapar? ¿Por ahí? ¿Puedo escapar por ahí? ¿O sea, directo? ¿No va a ser un problema? Vamos Destruye la ficha de las cantarillas A la mía Tengo que llegar hasta allá Ay, Dios Esto va a ser peor Por favor No sean así conmigo Ay, vamos, 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 vamos Ay, no Esto es imposible Las luces me van a encontrar en cualquier momento Coño Tengo que ser meticuloso aquí Tengo que ser meticuloso Acá puedo saltar Pero las putas De ahí que están esas luces Me van a joder Vamos por acá Ok Destruye tu ficha de las cantarillas Eso ya lo sé Eso ya lo sé No me lo tienes que recordar Cada cinco segundos Dios Vamos, vamos Ya casi llego Pero hay Mierda, ¿en serio? ¿Te vas a poner a volver aquí? Por favor, por favor, por favor Si estas motorroles Me han enseñado algo Es que dicen que Si me pongo aquí No me van a ver Por favor Solo vete, vete A ver Ahora solamente estará revisando las Sí, ahora se está yendo Vamos, vamos, vamos Antes de que la luz vuelva Antes de que la luz vuelva Ahorita vuelve Ahorita vuelve No, 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 no Ay, lo logré Coño de la madre, ¿en serio? No, no, no Ahorita me veo, ahorita me veo ¡Ya me vio! ¡Coño! Es que no puedo correr Porque si no me van a encontrar Y ya vamos 50 ¡Puta! No, 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 no Coño, otra vez se está buggeando Cuando se buggea Es un problema ¿Saben por qué? Porque cuando se... ¡Ah, mierda! Ya me encontró No, ahorita viene para acá, ¿no? Sí, ahorita viene para acá Ahorita viene para acá No, 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 se va, se va, se va, se va, se va Coño de la madre, coño No, 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 no No, 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 no Mejor, mejor espero Mejor espero que se largue Mejor espero que se largue La última vez que se buggeó este juego Se sucedió un error Y tuve que dejarlo ahí Esto va a ser peor Si se sucede ese buggeo Por favor, date la vuelta Date la vuelta Por lo menos vete Vete, por favor En serio vienes para acá ¡Oh, rayos! Vamos, 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 vamos Vete, 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 vete Vete, 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 vete En serio ¿Pero cuántos sujetos más tengo que estar revisando? Ahorita me ve, ahorita me ve, ahorita me ve, ahorita me ve Ahorita me ve, hijo de Dios Vamos Vamos, Paxton Si alguna vez has entrenado en esas huevas de De ser poli De estar en la compañía Debieron haberte elegido por algo, ¿no? Por acá no me ve, así que tengo que Mierda, ahí viene, ahí viene, ahí viene, 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 viene Para acá Vamos Pero más rápido, Paxton Sube, 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 sube Ay, mierda, ahí, mierda, 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 mierda La mierda que me parió, la mierda que me parió Puedo subir por lo menos Porfis Concentrarse Tengo que llegar hasta ahí Vamos, vamos, vamos Ya casi llegamos Listo No hay nada aquí, no hay polis o algo Sí, hay esas luces de mierda Al diablo, voy corriendo, no veo a nadie Listo Es hora de ¿Qué pasa? ¡Sukre! ¡Sukre! Es hora de escapar de aquí Antes de que me encuentren, a mí también Bien, Sukre ha hecho su cometido Ahora es, me toca a mí Es hora de quemar mis pruebas de que estuve, que existo Ajá Sí Estamos listos Es hora de volver a mi celda He logrado Dios mío Esta es la más La más larga que he hecho Enseguida es la más larga Un nuevo plan Por fin Hemos terminado el capítulo 7 Dios, esta es la más larga que he hecho 51 minutos Casi me atrapan Somos 7 veces Pero espero que os haya gustado este capítulo De Prison Break Y nos vemos ya Creo que estamos cerca Porque solamente Como he visto Serán 9 capítulos nomás Así que ya estamos cerca del final Y nos vemos hasta la próxima Bye 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 bye